Bernardín Agua del Mundo Ay, la bandera chaguanca Teje una pena en la noche Y la zambulla en el alba Teje una pena en la noche Y la zambulla en el alba Sus negros ojos de mica Buscando a ratos la nada Como queriendo lavarle Todas las penas al alma Como queriendo lavarle Todas las penas al alma A veces deja su sombra Clavada en una esperanza Y se le vuelve la espuma Como una paloma blanca Bernardín Agua del Mundo No piensa solo lavar Música El río se sube al cielo Y Bernardina no alcanza Arriba de su pobreza Le están moliendo la raza Arriba de su pobreza Le están moliendo la raza Cuando encima anda pelando Allá en los montes de Salta Y su corazón de azúcar Y su corazón de azúcar Se le va yendo en el agua Y su corazón de azúcar Se le va yendo en el agua A veces deja su sombra Clavada en una esperanza Y se le vuelve la espuma Como una paloma blanca Bernardina Méndez No piensa solo el agua No piensa solo el agua